¿Qué es la biotina para descomponer grasas y carbohidratos? La biotina también es conocida como vitamina B7. Es un componente del complejo B que cada vez recibe más atención. ¿Por qué? Porque tiene beneficios estéticos para la piel y para el cabello y eso la ha convertido en una vitamina muy famosa. Aunque sus efectos van mucho más allá del tema estético. También es importante para las personas que buscan perder peso, para los que quieren ganar masa muscular. Hay beneficios claros de la biotina, por ejemplo, para el sistema circulatorio y del corazón. Tener buenos niveles de biotina en el cuerpo contribuyen a reducir colesterol, a reducir temas como hipertensión y también tiene un efecto sobre los niveles de triglicéridos. Entonces vemos que la biotina es bien importante para nuestra salud. También la biotina ayuda mucho para mantener unos niveles adecuados de azúcar en la sangre. Pero también representa o tiene, digamos, un papel muy importante en el metabolismo. Porque a través de la biotina se activan las enzimas que son esenciales para una digestión eficiente porque las enzimas son las que rompen esos nutrientes en unidades más pequeñas que pueden ser absorbidas por el cuerpo. Y bueno, hoy les quiero presentar la biotina de Atomi. Vamos a ver las características de este suplemento y vamos a ver también sus beneficios. Básicamente, esos dos aspectos de este suplemento que tiene la compañía de vitamina B7 o biotina. ¿Cuáles son, digamos, las características principales de la biotina de Atomi? Recordemos que la biotina es una vitamina que requiere una ingesta diaria adecuada ya que el cuerpo no la produce. Es difícil también de consumir en forma natural porque no hay muchos alimentos que contengan biotina. La biotina es una vitamina hidrosoluble, o sea, soluble en el agua, es esencial para el metabolismo de carbohidratos, las proteínas y las grasas y la generación de energía. La biotina de Atomi está diseñada para ser absorbida directamente desde el intestino elga. Es una particularidad, una característica esencial que tiene este suplemento. Además, participa en la síntesis y en la oxidación de los ácidos grasos. Esto es importante. Ayuda a mantener la concentración de glucosa en el cuerpo. Y otra característica es que está involucrada en la descomposición de los aminoácidos y eso hace que tengamos un mejor metabolismo. Entonces, resumiendo, participa en la síntesis, participa en el mantenimiento de la concentración de glucosa en el cuerpo y participa en la descomposición de los aminoácidos. O sea, que es bien particular las características que tiene este suplemento y esencial para nuestra vida diaria. Otras características, una cápsula de biotina de la vitamina B7 de Atomi contiene 5.000 microgramos de biotina. O sea, excede ampliamente los requerimientos nutricionales diarios. Es biotina libre, eso que significa que se absorbe directamente en el cuerpo, no se degrada. Y además de eso, como vamos a ver, contiene unos subingredientes que han sido cuidadosamente seleccionados como levadura seca, extracto de granos negros, etc. Los vamos a ver, esos subingredientes. Tiene extracto de levadura. Este extracto de levadura tiene un alto contenido de minerales, de vitaminas, de aminoácidos y por eso ofrece muchísimos beneficios para nuestra salud. Tiene extracto de granos negros. ¿Cuáles son los granos negros? Está el arroz negro, está la soja, está el sésamo. El arroz negro que contiene la biotina de Atomi es un 20% más rico en fibras y un 30% más rico en proteínas comparado con el arroz integral. Además de eso, tiene menos grasa, tiene más hierro, tiene menos calorías. También tiene soja negra. Esta ayuda a mejorar la regulación intestinal, básicamente, a reducir la presión, mantiene el colesterol y ayuda a adelgazar. El sésamo negro es otro extracto de grano negro. Estas semillas de sésamo negro son súper ricas en ácidos grasos, en antioxidantes, en vitaminas y en fibra dietética. Imagínense. Tiene un alto contenido también el sésamo en fósforo, en hierro, en magnesio, en cobre, en cromo. O sea, convierte a esta vitamina, a esta biotina, en un complemento que mineraliza nuestro organismo con todos estos minerales que contiene. También tiene extracto de guisante germinado. Este, los guisantes, son ricos en proteínas, son una fuente especial de fibra, ayudan a regular el tránsito intestinal y a combatir problemas de estreñimiento. Son ricos en potasio, que es indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, este extracto de guisante que tiene la biotina, tiene estas particularidades que la hacen esencial en nuestra dieta diaria. Y tiene polvo de extracto de castaña, castaña de Moldavia. La castaña es rica en fibra y ayuda a un buen funcionamiento del tránsito intestinal. También ayuda a combatir el estreñimiento. La castaña es rica en vitamina C. Recordemos que la vitamina C es imprescindible para poder absorber el hierro y una excelente actividad. Contiene vitamina A, que es importante para la vista, y contiene vitamina E, que es un antioxidante por excelencia y que es básica para los sistemas inmunitarios y metabólicos de nuestro cuerpo. O sea, estos ingredientes, extracto de levadura, extracto de ganos negros, extracto de guisante y extracto de castaña, los tiene este suplemento de nuestra compañía, la biotina. Además de eso, pues, está certificada, ya conocemos las certificaciones. Esta, que es la del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea, la certifica como un alimento funcional saludable, la certificación GMP, que es una certificación de buenas prácticas de fabricación, una certificación internacional, y, por supuesto, la garantía de calidad de nuestra compañía de Atom, que certifica que se utilizaron excelentes materias primas, las acabamos de ver en todo el proceso de producción, el cumplimiento de estrictos estándares de uso de tecnología optimizada, de control de calidad, exhaustivo, fabricación en instalaciones seguras, revisiones periódicas. Es decir, tenemos las mejores certificaciones internacionales que dan garantía, que dan confianza de que este es un superproducto. Esto es importante, especialmente en los suplementos de nutrición, porque debemos saber cuál es su fuente, cuál es su garantía, que nos permita tener la certeza de que estamos consumiendo un alimento de calidad, un alimento funcional. Vamos a resumir los beneficios, entonces, de la biotina de Atom. Es para aquellas personas que requieren consumir alto contenido de biotina, vitamina B7, que el nutricionista, el doctor, les haya recomendado. Para los que quieren requerir mejorar su vitalidad, deportistas, personas activas, tienen este producto especial para ellos, para los que quieren una dieta super equilibrada y necesitan también consumir biotina, pues acá está este producto de nuestra compañía. Para todos los que estamos trabajando detrás de un computador, detrás de un teléfono inteligente, que tenemos hábitos sedentarios, que de pronto no tenemos la oportunidad de tener una actividad física continua, la biotina nos ayuda para precisamente complementar ese proceso para los que quieren una mejora en su metabolismo. Con proteína nutricional, ya lo vimos, esta biotina tiene todas esas características, todos esos beneficios, certificada, garantizada, y pues para todos los que queremos reforzar nuestra energía, sobre todo cuando nos levantamos así, con sueño, cuando estamos agotados, exhaustos, queremos reforzar nuestra energía de pies a cabeza, pues nos tomamos un comprimido de la biotina, viene en un frasquito de 60 comprimidos, y el consumo recomendado es un comprimido diario, dos meses, 60 días de nutrición, de energía, de metabolismo, de mantenernos activos, de vitalidad, la vamos a tener con este súper suplemento natural de nuestra compañía. Así que a tomar esta biotina, a pedirla en la tienda, porque es un suplemento funcional, nutricional, efectivo. Bueno, esto fue todo por hoy en esta sección, le hablemos en detalle, 10 suplementos para cuidar la salud. Recuerden que tenemos muchos videos en este canal de YouTube, de Atom y Sponsor Team, suscríbanse, y así van a recibir nuevos videos en el momento en que se publica. Les va a llegar una notificación, también pueden compartirlos, sientas en libertad de compartirlos con sus amigos, conocidos, familiares, de estos super productos, no se puede quedar nadie sin conocer de estos maravillosos productos que tiene Atomy, que ayudan a tener una mejor vida, a tener una dieta sana, una dieta saludable. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por su atención, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.